Bienvenidos a la partida perfecta. Pues muy buenas, estamos aquí con dos invitados especiales, con Andrés y con Nau de la timba. En este caso, como habréis deducido por nuestro teatrillo de inicio, nos hemos reunido para jugar a Viticulture. En esta primera parte haremos una explicación de cómo se juega y en la segunda parte tendremos la partida y las primeras impresiones que nos ha causado el juego. En Viticulture, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar un viñedo, sacándolo el mayor provecho posible, trayendo visitantes para hacer tours, catas, plantando y cosechando diferentes variedades de vino, etc. Aquí tenemos un resumen de cómo se jugará, está dividido en las cuatro estaciones del año. Empezaremos por la primavera, que será básicamente elegir, que es esta zona de aquí, el gallo, cada uno con nuestro color, elegir quién jugará primero. O sea, elegiremos el orden de turno. La segunda fase será la de verano, que será la colocación de trabajadores en estas zonas de aquí, las amarillas. La tercera será otoño, que será robar una carta. Y la última será la fase de invierno, que será la misma que de verano, pero con las zonas azules. Esto a modo de resumen. Luego, al final del año, pues también está la específica fase de mantenimiento, digamos. Entonces, empecemos por la primera de todas, que es la de primavera. Bueno, primero de todo, antes, la preparación de la gracia, ¿vale? Si se me estoy saldando todo esto. Ya tenemos todos colocados nuestro tablero de jugador. Tenemos cada uno en tres terrenos, uno que vale cinco, otro que vale seis y otro que vale siete. Y en cada uno de estos también veréis que sale un máximo valor de bit, que también es el mismo valor de monedas. El bit es la variedad que puedes plantar ahí, ¿vale? No sé la tecnología ahora mismo, pero... El tipo de uva. Sí, el tipo de uva que puedes plantar. Pues chardonnay, somiñón, o lo que sea. Luego, tenemos también las diferentes estructuras, aquí abajo. He apartado estas dos, para que veáis claramente cuáles son, porque son la bodega mediana y la bodega grande. Luego las otras, ya veréis que en el tablero, lo que pasa es que tenemos a una zona, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos la casa de campo, que es esta de aquí, el molino, el riego, la sala de cartas... Bueno, cada una también con un coste asociado, que ya veréis también cómo se puede construir y lo que puede aportar. Luego también tenemos trabajadores. Cada uno empezaremos con un número de trabajadores, que ahora veremos, que nos vienen dados, digamos, con las cartas de padre y de madre, que son estas de aquí. Ahora lo destaparemos, que es para la preparación de la partida. Vale. Estos son los normales, y luego está un trabajador grande, que ya veréis que tiene una ventaja extra. También todo el mundo empezará con un trabajador grande. Luego tenemos aquí los gallos para indicar el orden de turno en la fase de primavera. Nuestro marcador de puntuación, que empezamos en el cero. Y nuestras botellas, que esto indicará el... ¿cómo le llama? Pago residual, si no me equivoco. Que al final del año, pues también nos aportará algún beneficio si hemos avanzado esto. Ok. Entonces, ahora para la preparación, destapamos la carta de padre y de madre, para así verlo. Y veréis que cada uno nos aporta, seguramente la de madre, dos trabajadores, y nos los colocamos aquí en trabajadores disponibles. Una cantidad de monedas, por ejemplo, a mí me da dos Liras. También me lo otorgo aquí. Tú no tienes monedas, y tú Andrés tampoco. Ah, el normal, eso no es la madre. Y luego nos da, por ejemplo, a mí me da una carta de estas que son... Estas son cartas de vid, estas son cartas de visitantes de verano, estas son cartas de pedidos de vino, y estas son cartas de visitantes de invierno. Ahora veremos para qué sirve cada una. Ok. Entonces, robar cada uno lo que os marque. Y luego el trabajador grande. Dos monedas más. Vale. El padre, ¿no? Sí. Y el padre, veréis que os pone a elegir una estructura o monedas. Ahí tenéis que vosotros elegir qué es lo que preferís. ¿Y qué será mejor? Yo creo que estructuras. Al final, si no la construís ahora gratis, seguramente el valor que te dice es menor de lo que vale la estructura. Entonces, creo que sale a cuenta. Yo, por ejemplo, voy a construir el molino y lo coloco aquí. Y una vez habéis elegido esto, pues ya podemos sacar esto. Me pasas tres monedas, pero conmigo una, por favor. Hola. Empiezo pobre, ¿eh? Sí. ¿Quién te tocó? Trebol. 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 Señor Trebol no tenía mucho dinero. Yo, Raymond. Ya estamos, ¿no? Esto. Sí. Ya se van nuestros padres. Sí. Chao. Pues ahora ya tenemos hecha la preparación. Pues vamos a ver cada una de las fases. Fase primavera. Esta zona de aquí. Por orden de turno, que ahora elegiremos aleatoriamente quién tiene el token de jugador inicial. Iremos colocando cada uno nuestro gallo en el horario que queremos que se despierten nuestros trabajadores, ¿vale? Esto sería un poco la temática. Como más temprano se levanten, será mejor para nosotros, pero peor para el trabajador, con lo que como más arriba el beneficio es peor. Y como más tarde se levanten, pues mejor para los trabajadores sin más beneficios, más grano. Entonces, la posición número uno no te da nada. La posición número dos te da una carta de bit. La tres te da una carta de petido de vino. Cuatro, una moneda. Cinco o una carta de visitante de verano o de invierno. ¿Vale? Luego la seis, un punto de victoria. Y la siete te da este trabajador extra, que es solo durante este año. Entonces tendrás un trabajador adicional aparte de los que tengas aquí. Que luego veréis que se pueden conseguir más, ¿eh? Estos están apartados, pero los podremos ir para conseguir. Vale, una vez tendríamos colocado esto, imaginemos que esto está así. Vale, para hacer un ejemplo. Pasamos a la fase de verano. La fase de verano, como he dicho, es, podemos colocar los trabajadores en las zonas de verano, que son las marcadas en amarillo. Aparte, tenemos esta zona de aquí, que es ganar una moneda, que es la acción loser de toda la vida, que la podemos hacer tanto en invierno como en verano. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando tú colocas un trabajador, solo lo utilizarás una vez al año. O sea, si tú colocas un trabajador ahora en verano, se quedará ahí y en invierno no lo puedas utilizar. O sea, que tendremos que gestionar muy bien como colocamos los trabajadores. ¿Vale? Luego otras cosas que veréis, ahora explicaré cada zona, pero veréis que hay una casilla del medio, que a los jugadores no se utiliza, pero a tres o cuatro o más sí que se utiliza, que aporta un bonus. ¿Vale? Una acción extra que puedas hacer. Entonces vamos por zonas. Esta zona de aquí es jugar una carta de visitante de verano. Sacaré un ejemplo, ¿vale? Y luego la mezclaré. Las cartas de visitante de verano tienen al final un efecto que será, pues, construir alguna estructura o cosas de este tipo, de esta zona más de aquí, ¿no? Esta, por ejemplo, te dice, construye una estructura con su costa habitual y planta un bit, una carta de bit. Si es una carta de valor cuatro, ahora os vamos a enseñar también las cartas estas, gana un punto de victoria. Vale, pues, sería venir aquí, jugar una, y en el caso que vayamos al bonus, podemos jugar otra. Si vamos al bonus, podemos jugar con dos variantes. Una, que nos obliguemos a hacer la acción. O dos, que nos permitamos putear a los otros y no hacer la acción extra, si queremos. Para perjudicar. Esto, como nosotros veamos. Después decidiremos. Vale, bueno, ahora esto lo veré aquí. Las zonas que hay al lado, obviamente, pues, son las de descarte. Vale. Luego tenemos esta zona aquí, que es el mercado, que es robar una carta de bit. Vale. Las cartas de bit, veréis que tienen el nombre de la variedad, en este caso es Chardonnay. Luego tienen un valor de uvas, que en este caso son uvas blancas. A ver, un momento. Vale. Y luego podemos encontrar unas otras que tengan uvas tintas, de vino tinto, digamos, o la combinación de las dos. Vale. Esto será el valor que luego podremos plantar en nuestros terrenos. Vale, ya veréis cómo se produce. Y aparte, algunas cartas como estas tienen unas estructuras como requerimiento, que tenemos que tener para poder plantarlas. Vale. Y obviamente, pues, tenemos el bonus, que sería robar otra carta de bit. Luego, esta zona de aquí, que sería, bueno, entró más tarde. Vamos primero a plantar cartas de bit, que es la de vino. Entonces, tendremos esto en nuestra mano. Y, por ejemplo, digamos que yo quiero plantar esta. Vale. Y yo tengo estas dos estructuras. Entonces, vengo aquí, hago la acción. Y puedo elegir en qué terreno de los míos puedo plantarlo. Siempre tendré que tener en cuenta que el valor de uva sumado de todo lo que vaya a plantar, no puede superar el máximo valor de bit. Vale. Entonces, esto yo, por ejemplo, que lo llevo aquí, estaría ok. Pero si ahora y luego plantara otra de cuatro, no podría. Vale. Porque me estoy pasando. Pero una de uno sí que podría. Vale. O incluso esta, que tiene uno y uno, tampoco podría porque le suma dos. Vale. Entonces, una vez lo plantas, ya está. O sea, es plantarlo y listo. Si haces la acción adicional, pues puedes plantar una segunda. Vale. Luego, tenemos la acción de hacer un tour. Que es básicamente hacer un tour a los visitantes que puedan venir a nuestro viñedo. Si hacemos la acción adicional, tenemos una moneda extra y ganamos dos monedas. Ya está. Tan simple como esto. Solo es ganar dos monedas. Sí. Luego sí que veréis que hay una estructura que nos aporta un extra a esta acción. La sala de cartas. Sí. La sala de cartas. Exacto. Luego está la acción de construir estructura. que será pagar el coste de alguna de las estructuras que tenemos impreso. Y entonces, pues colocarnos la estructura donde toque. Ok. A partir de ese momento tendremos la habilidad que nos otorgue. Vale. Ahora, si queréis, entramos un poco en qué sirve cada una. Está el emparrado. Y el... ¿Dónde está? No lo veo. El emparrado. Y el riego. Exacto. Que simplemente sirven para cumplir los requisitos de las variedades de uva. Vale. Veréis que no da ningún beneficio. Pues simplemente es para esto. Vale. Luego está el molino. Que sirve que cada vez que hagas la acción de plantar un vi, ganas un punto de victoria. Vale. La casa de campo. Vale. Cuatro monedas. Puedes robar una carta de visitante de verano o una carta de visitante de invierno en la fase de otoño. Vale. O sea, aparte de este... Será extra. Será una extra. Exacto. El yugo lo que nos desbloquea es una acción adicional que es esta de aquí. De nuestro tablero que sale de circulito. Que podemos hacer también en cualquier fase del año. Vale. Ya sea de verano o de invierno. Y lo que podemos hacer es o cosechar un terreno, que ahora veréis lo que quiere decir cosechar, que es una acción de invierno. O desarraigar. Que desarraigar básicamente es sacar alguna carta de vid que tengamos de nuestro terreno. Vale. Y sería eliminarlo. Vale. Entonces, luego está la sala de catas. Vale. Esta de aquí. Que si hacemos un tour en nuestro viñedo, lo que nos aportará es si tenemos un vino, una ficha de vino que es esta zona de aquí. Vale. Ganaremos un punto extra. Vale. O sea, un punto de victoria, perdón. Vale. Y luego tenemos la última acción de todas, que es la de vender al menos una uva o comprar o vender un terreno. Vender una uva, al final las fichas de uva son estas de aquí. Cuando nosotros hagamos la acción de cosecha, lo que nos producirá es, tendremos varias fichas por aquí. Ahora veis cómo, vale. Pues esta de valor tres y esta de valor cinco y esta de valor seis. Vale. Normalmente. Pues lo que podría hacer es vender, por ejemplo, hasta dos uvas. Bueno, hasta dos o tres, eh. Aquí dice al menos una. Pues hago dos, saco las dos y venderé por el precio de donde esté el agua. Vale. Si esa es la primera fila será uno, la segunda dos y la tercera tres. Vale. Y luego vender el terreno tiene que estar vacío, no puede estar nada plantado. Y nos dará el valor de cada ficha de terreno. Ok. Vender un terreno es, nos da las fichas y le damos la vuelta, vale. Que aparezca vendido. Vale. Y si queremos luego más adelante recuperarlo, lo que podemos hacer es pagar su mismo coste, sirte, y lo volvemos a tener disponible. Vale. Si está vendido, obviamente no se puede bancar nada ahí. Es como empeñarlo. Sí. Sí, exactamente. Vale. Luego tenemos la fase de otoño, que es tan simple como robar una carta de visitante de verano o una de invierno. Vale. Vale. Ya está. Y por último tenemos la fase de invierno, que son estas zonas de aquí. Tenemos, por ejemplo, primero la zona de robar una carta de pedido, vale. Que básicamente nos indica el valor de botellas de vino que tenemos que tener aquí. Vale. Ahora veréis con una acción que se nos colocarán estas fichas de uva por aquí. Si yo llego a estas dos de aquí, a seis y siete, pues podamos hacer este pedido. Vale. Vale. Pues esto sería robar una carta de pedido de vino. Luego tenemos esta zona de kicks, que será jugar una carta de visitante de invierno. Igual que las de verano, pues tendrán su efecto con sus requisitos o lo que sea. Ahora, luego, eh, bueno, esta zona de aquí, que es la interesante, es cosechar un terreno. Aquí tenemos que elegir qué terreno queremos. A no ser que nos coloquemos aquí que vamos cosechar uno extra. Está bueno en el segundo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero tú puedes colocar el trabajador aquí de inicio, ¿eh? Ah. Sí, sí, sí. No estás obligado a ir al que está vacío. Ok. Eh, entonces en terrenos cubos todo lo que tengas plantado. En este caso, yo si solo tengo esta, elijo este terreno. Venga, ok. Me producirá una ficha de valor 4 del vino, del vino blanco. Vale. Si tuviera esto, ahora no sería legal, ¿eh? Pero si tuviera esto, me produciría, en vez de 4, sería de 5 y una de tinto. Vale. Esta es la acción de cosechar. Bueno, pues esto, eh, la acción de producir estas dos fichas de vino, lo que haremos es trasladar las fichas de uva a nuestra zona de bodegas, ¿vale? Con una restricción. O sea, se da siempre el mismo valor que la uva, por ejemplo, esta ficha de 5 sería la de 5. Vale. Pero va por zonas de 3 en 3. La primera zona está disponible ya para todos. Vale. La segunda no está disponible hasta que no hayamos construido la bodega mediana. Vale. Y la tercera, lo mismo con la bodega grande. Obviamente, para tener la grande, tenemos que tener la mediana. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta ficha, en este caso, de valor 5, lo que haría es llevarla al valor máximo que pueda. Vale. La llevaría al 3. Perderías un poco de... Perdería 2 de valor. Vale. Vale. Si luego imaginamos el caso, que yo tuviera una ficha también de valor 4, la tendría que llevar al 3, no puedo, la llevaría al 2. Y así hasta que estén completas. Y si no, pues no puedo llevarlo. Uff. Y lo mismo con la otra ficha de vino que puede llevarla. Como puedo, hasta 2. En este caso, si fuera algo, no sé, podría estar 3. Pues haría esta producción. Vale. Cosas que podemos hacer aquí. Veréis que las dos primeras filas es de blanco o tinto, tal cual. Pero luego tenemos una tercera fila, que es el vino rosado, que será hacer combinación de una ficha de uva blanca con una de tinto. Y si le dices a los franceses eso, se enojan, pero es verdad. Bueno, es así. Es así. Al final, tú puedes hacer la proporción que sea. Claro. Vale. Pues imaginemos que yo tengo una de tinto y cinco de blanco, por ejemplo, y tengo la bodega mediana construida, pues diría, vale, pues esto me dará un resultado de 6, que será sumar los dos valores, de rosado. Vale. Vale. Y luego tenemos la última fila de todas, que tenemos que tener la bodega grande, que esta ya es más complicada de conseguir, que es el vino espumoso, que serán dos de tinto y una de blanco. Vale, pues lo mismo. Sumando los números, trasladaremos aquí la ficha. Vale. Bien. Si llegas a 6, obviamente no lo puedes poner. No. Correcto, no. Vale. Pero bueno, como combinas 3 fichas, es complicado que llegues. Claro. Sí, sí, sí. Bien, luego tenemos la zona de completar pedidos, pues lo mismo, ¿no? Lo que había comentado, imaginemos que yo tenía esto por aquí, 6 y 7, estos dos construidos, y yo tenía este pedido, que me pide una ficha de 7 y una de 6. Tengo estas dos, completo, perfecto. La saco, y puntúo los puntos de victoria que me diga, en este caso 5. Y esto es la zona del pago residual, que es esta zona. Vale. Lo que me dice es, si pone 2, pues será que giro 2. Empezamos todos en el 0, pues haría 1 y 2. Vale. Si fuera 1, pues me quedaría aquí. Y como máximo puede llegar hasta 5. A partir de los 5 ya no se puede avanzar más. Vale. Ahora veréis para qué sirve esto, pero bueno, para que lo sepáis. Vale. Y por último, tenemos la acción de formar a nuevos trabajadores. Vale. Es una de las formas que hay, aparte de como cartas de visitante, de conseguir nuevos trabajadores. Hasta 4. Hasta un máximo de 5 pequeños. Vale. Pues será pagar 4. Para formarlo, lo dejaremos aquí, ¿vale? Para indicar que... Porque no lo podemos utilizar en el mismo turno. Será en el año siguiente. Y luego en la fase de mantenimiento, pues lo traeremos aquí en nuestra zona. Vale. Vale. Lo importante. La diferencia entre el trabajador grande y el pequeño es que tú como trabajador pequeño no puedes ir a una casilla que esté ocupada. Aunque sea tu mismo trabajador. Pero el grande no tiene esta restricción. Lo que pasa es que el grande, si va a una casilla que esté ocupada de bonus, no recibe dar bonus, obviamente. Nunca. Si está vacía, sí. Vale. Vale. O sea, sirve para hacer acciones que quieras hacer sí o sí y que no te tape. Vale. 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 Y ya está. La zona de invierno ya está toda explicada. Vale. Luego, al final del año, lo que pasa es que como todo vino, las uvas envejecen y el vino de nuestras bodegas también. Y lo que pasará es que nuestras fichas que tengamos, imaginemos que esto está así, subirán uno el valor. Todas las que tengamos, ¿eh? Pues esta del vino tinto pasaría al 7 y esta de botella de vino, pues pasaría al 4. Vale. Si puede pasar, obviamente. Tiene que poder pasar. Si no, se quedará hasta el máximo que pueda. Vale. Luego retiramos los trabajadores, cobramos los pagos residuales, que es esta zona de aquí, que cobraremos tanto como el valor que ponga. En este caso, si yo estuviera aquí, cobraría dos monedas al final del año. Y luego tenemos que descartar si tenemos más de siete cartas en la mano. Vale. Cartas, pues se considera todo lo que tengamos, tanto de visitante, de bid, todo. Vale. Vale. Puedes descartar la que quieras, ¿eh? Vale. Y nos pasamos el token del jugador. Ya está. Vale. Sí. Vale. Y por último, lo más importante de todo, es cómo se gana. Pues al primero que llegue a 20, acabaremos la ronda y quien tenga más puntos de victoria será quien gane la partida. Vale. Tan simple como este. Vale. Luego también hay temas de desempate, de quien tenga más monedas o no sé qué. Bueno, esto ya... No sé, vamos igual a dos. Ya... Ya llegaremos. Bueno, hasta aquí la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo para ver cómo va la partida. Espero que gane yo. Que gane mejor. Exacto. Y que gane mejor. Salud. 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 Salud.